Para atender las carencias en mobiliario educativo, el presidente Jimmy Morales entregó mediante el Fondo de Desarrollo Social una donación de 100 pupitres en la Escuela República de Ecuador en la Zona 5 Capitalina. En el acto participó Galo Yepes Colguín, embajador del país sudamericano. Estos escritorios que se están entregando hoy no son donación. Hay otros que sí se están entregando por donación de entidades públicas y privadas que de corazón están aportando dinero para poder construir escritorios. Pero estos eran escritorios que estaban guardados cuando debieron haber estado en aulas. Así es que no es donación. Al dirigirse a los estudiantes, el mandatario los exhortó a continuar en los estudios y ser perseverantes para con buena actitud triunfar en la vida. A los maestros digo que se espera que en este año los 4.000 maestros que están en el renglón 0-22 pasen al 0-11 y para el 2017 los del 0-21 pasen a 0-11. Proceso que aseguró que costará 93 millones y 400 el siguiente año. De acuerdo con la directora del plantel, Marta Leticia Pérez, 346 alumnos se forman en el nivel primario de la jornada matutina. Agregó que en las cuatro décadas del establecimiento es la primera vez que las autoridades se acercan a conocer la situación.